Ante la crisis sociopolítica que atraviesa el país, el pastor Augusto César Marenco hizo un llamado a los políticos a que se pongan de acuerdo para encontrar caminos de entendimiento para que Nicaragua pueda salir adelante. Creo que definitivamente no hay otro camino que la comunicación, que el entendimiento, que siempre la manera de cómo, aún en medio de las tensiones y de las diferencias fuertes y de esas polarizaciones en alguna medida a las que este país ha llegado, porque hemos tristemente llegado al límite de polarizaciones únicas y fuertes. Eso significa que si yo no estoy de acuerdo con lo que vos pensás, sos mi enemigo y hasta te puedo agredir o tratar de imponer mis ideas y de imponerlas sobre los demás de manera que hacer que el otro o la otra piense igual que como yo pienso. Creo que no debe de ser así. Y más en política, que los que viven en el mundo de la política y lo que busca la política es el común acuerdo, o debe de ser el común acuerdo, en todo el mundo, en todos los países. Por ejemplo, en este momento vamos a elecciones, ya en unos cuantos meses vamos a tener que elegir a las autoridades que van a estar frente a este país. Entonces, ¿cómo vamos a ir a unas elecciones si no nos hemos podido poner de acuerdo? Marenco insta a sacar adelante a la nación. Es un mensaje que vamos a estar dando en este país siempre como hijos de Dios para marcar en este país esa bendición que Dios quiere para Nicaragua de que salga adelante en medio de todas las dificultades que esta nación puede estar viviendo. Ese es el mensaje que nosotros podemos dar y creo que ya noviembre lo tenemos encima y que las elecciones están sobre Nicaragua ya. Y es una decisión, creo que en la que todos los nicaragüenses estamos de acuerdo en que este país tenga elecciones, que sean elecciones libres, que sean elecciones soberanas, que sean elecciones transparentes, que sean elecciones que se desarrollen de una manera en la que todo pueda funcionar de una manera normal, de una manera en la que elegir a nuestras autoridades es lo más normal. Noticias 12, Darlene Tellez.